yeah yeah vámonos ladies and gentlemen vamos allá sus marcas listos fuera yeah vamos esto es skycross vamos a hacer un 5k esto es skyline vamos 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 ¡Cáline! ¡Vamo! ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Vamo! ¡Vamo! ¡Vamo Caile! ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Hemos entrado en la jungla ¡Vámonos! Carrera virtual 5K Tratando hacerlo en 30 minutos O 30 minutos y tanto Queremos mantenernos En esta 30 35 Y de allí hacia abajo Veremos como lo hacemos aquí Pues dependiendo del terreno Es diferente hacerlo No es igual En una pista de atletismo En el campo En el asfalto En la montaña No es lo mismo Hoy estamos Adentrando en un río Y vamos a bajar por un asfalto Por una montaña ¡Cállate! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Tirado aquí! ¡섯 ¿Vamos allá!? ¡Vamos! ¡Vamos! Cállate Javi está inclinado mira que pendiente vamos, subele, sube skyde yeah a mil cuatrices no es lo mismo que correr aquí vamos caminando, adiós estamos subiendo, venga Kiley eso es, estamos subiendo asfalto para empezar a descender wow y no a ni dos kilómetros ya hemos gastado mucha energía, wow hemos salido a la calle otra vez vamos Kiley, no se que tu puedes, vamos a descender unos cuantos metros ven ven, no te quedes atrás va, normal, normal estamos descendiendo, wow mira la montaña de allá a lo lejos y estamos en una wow, vamos, recuerda que para bajar en asfalto, en montaña, sus brazos ya están pegados al cuerpo aquí no hay que abrirlos, hay que ir así, eso es vamos vamos allá se les cae es obvio que no es lo mismo correr en asfalto, en desnivel, en tierra y en la playa no es lo mismo incluso hay que caminar en la cinta si tu haces una de estas lo sabe incluso Kiley lo sabe debo confesar que estoy mucho más cansado que las muestras anteriores a las que he venido a correr en tan poco tiempo wow los músculos superiores de mi abdomen me duelen un poco e incluso quisiera detenerme ya, hace rato ya sabes que no, no paramos continuamos cuesta lo que cueste wow esa montaña, oh dios, mira como me sale de lado wow me salió más difícil de lo que pensaba wow haber hecho esa transición entre todos estos tipos de terrenos no es confortable pero este es nuestro entrenamiento nadie dijo que sería fácil vámonos Kiley eso es vista hacia el horizonte que casi terminamos ya solo quedan 2 kilómetros vamos vamos que ese ritmo lo vamos a hacer en 40 minutos vamos a acelerarlo vamos wow 4 kilómetros completos continuamos yeah Jogaile lo vas a dejar atrás así sigue son los últimos kilómetros vamos a conseguir ya casi ya queda poco yeah vamos vamos que sientes que al frío yeah lo hemos logrado wow siento la piedra erizada y estos fueron los 5K de hoy nos vemos a los demás que estaban saliendo justo acá soy Grego Sánchez Cabriera no olvides suscribirte dame un like compartirlo con toda tu gente y sabes que este canal es para ti para que lo disfrute nos vemos en los siguientes no 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 no